¡Suscríbete! El cuero lo acaba despejando Adri Crespo. Ahí, se mete por dentro. Juega dentro del área. El balón para Bello. Lo va a pegar. Bello, Nando Almodóvar, David Agudo. Se va fuera. Se va fuera. No encuentra portería. El remate de David Agudo. Otra vez la jugada fantástica de Guille Donoso. Se mete por dentro. Juega con Carri. Que devuelve la pelota a la frontal para un Antonio Bello que pega. Se va. El cuero para Musa de Equité. Es bueno el giro de Musa de Equité. Rafa Llorente para Francisco Huepuz. Alejano Quesada. Gol. Marca el Cádiz Mirandilla. En una jugada en la que Musa de Equité consigue robar, combinar con Rafa Llorente. Que pone la pelota en vertical adelantada para un Francisco Huepuz. Que otra vez ve portería frente al Jerez Deportivo. Salió Cano Quesada. Pero ya era tarde. El pase es sensacional de un Rafa Llorente. Que sirve justo a la corona del área. Solo tiene que presentar el interior de la derecha Francisco Huepuz. Al Jerez Deportivo. Ese tallón el que centra buscando en Huepuz. La gana en Huepuz. Quería llegar. Y el despeje de Antonio Ocas. Ahora sí. Se viene el envío al punto de penalti. Y resbaló en el momento más inoportuno para suerte para el Jerez Deportivo. Meten la cabeza a media altura. Curro Muñoz. O sea, recuerdo partidos en el pasado. Espera porque viene en Huepu, en Huepu, en Huepu, en Huepu. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Cádiz Mirandilla! ¡Qué golazo de Francisco en Huepu! ¡Qué sangre fría que se utiliza para elevar la vaselina espectacular sobre Cano Quesada. Y hacer el tercero del Cádiz Mirandilla en un despeje prácticamente del fiel canista. Lo caza, lo baja emparejado con Adri Crepo. Francisco en Huepu. Esto no creo que... David Agudo le va a pegar. David Agudo. Está claro que el viento va a favor del Jerez Deportivo. Le pegó bastante bien. Tomó portería el disparo del Lobo de Lobón. Pero nos sorprendió a Nando Almodóvar cuando ahora sí se acaba esta primera mitad. ¿Cómo se retiran, Conchita, los jugadores del Jerez Deportivo? Bueno, pues nos quedamos con esta falta. Y se viene el envío, el remate que se marcha afuera de Álvaro Rosado. Las preguntas te las voy a hacer después de las jugadas por el delay. Porque ahí estaba ese envío de José María Carrión Carri. Y el remate de Álvaro ahí estaba completamente solo. Mete el balón adelantado para Gianluca Simeone. Va a llegar Gianluca. Pero va a llegar la cobertura antes. No lo va a hacer. Gianluca, Gianluca, Gianluca. Fran García, Fran García. No te creo. Nando Almodóvar abajo. Ya. Quiere correr por ese costado. Eta Junquez entra el segundo. ¡Palo! Y aparece Jano Quesada para negar el gol. A Mousa Diakité en un envío fabuloso. Detalló directamente a las coordenadas oportunas a la figura del 14 del Cádiz Mirandilla. Que obligó otra vez a estirarse a Jano Quesada. Es 3 para 3. Se viene el Cádiz Mirandilla conociendo las operaciones. Rafa Llorente le va a pegar, le va a pegar. Se marcha fuera. Tocó. Álvaro para Ricky. Ahí se viene Ricky. Quiere romper Ricky para David Agudo. David Agudo. David Agudo. Y acaba despejando Adri San. Y San Temousa Diakité. Se ve que tiene clase el taconazo. Se gusta incluso Mariscal. Mariscal con Ricky. David Agudo. Ricky dentro de la área. La coloca el segundo. ¡Palo! Fuera del juego, tío. Fuera del juego de Gianluca Simeone. La jugada es sensacional de Mariscal que juega con Ricky. Ricky la paré con David Agudo. Centro a Ricky el segundo palo. Y Gianluca Simeone parece que sí. Intento ver a ver si puedo… ¡Espera, porque viene Menéndez! ¡Arriba, Alel Menéndez! A la izquierda, Paroles Menéndez. Dentro del área. Ahí está Menéndez. El centro, el remate. Se marcha fuera de Marcelo. Y con este remate del hispano-brasileño termina el partido.